Das Feld ist grün. Con G áspera. Rüin. Rüin. Muy bien. ¿Qué significa? Los campos son verdes. El campo, en singular. ¿Cómo sería la frase en plural? Bueno, no me acuerdo, pero da igual, ¿no? El campo, los campos, se entiende. Hemos estudiado la flexión de número en alemán. Señorita, es que estoy agotada. Bueno, vamos a cambiar de asignatura. No sé si se ha dado cuenta, señorita Elisa, pero ha conjugado varias frases en alemán. Sí, no sabía que se me daba tan bien. Si se muestra capacidad de trabajo y disciplina, todo es posible. Muchas gracias, señorita. Bueno, vamos a pasar al arte. Es primordial que aprendamos a diferenciar los estilos. Señorita, ya que se me ha dado tan bien el alemán, me gustaría pedir un poco de descanso. Ya está cansada, pero si no llevamos tanto tiempo. Bueno, el alemán es agotador. No sé si a usted le pasa. Bueno, hoy se ha comportado correctamente. Es justo que yo tenga una atención con usted. Entonces, haremos un descanso de media hora. Bien, gracias. Interrumpo, señorita. No, llega en el momento del descanso. Y por lo que veo, la clase va bien. Ha ido muy bien. Estoy sorprendida del cambio que se ha producido en la señorita Elisa. ¿Y a qué cree que se debe ese cambio tan positivo? Supongo que sus hermanas la habrán reconvenido por su conducta. Por lo que yo he oído, a la única a la que han reconvenido las hermanas es a usted. Bueno, sí. Me pidieron que no usara métodos tan drásticos con la señorita Elisa. ¿Se da cuenta de hasta qué punto la protegen las hermanas? Es una mocosa imposible que hace lo que le viene en gana. Y la reprimenda se la llevan a la institutriz. Bueno, yo no me quejo, don Luis. Pensé que iban a despedirme, pero me han dado una segunda oportunidad. La felicito. Veo que está aprovechando esa segunda oportunidad. Aunque para mí el cambio que se ha producido en Elisa solo demuestra una cosa. Que la letra con sangre entra. Y que la mano dura a veces funciona.